La empresa de energía de Arauca en el arco conmemoró el Día Mundial de los Servicios Públicos. El evento se realizó en el Parque Principal de Arauca y donde se entregaron algunos bonos a los usuarios. La empresa de energía de Arauca en el arco conmemoró el Día Mundial de los Servicios Públicos en la capital araucana. Allí se entregaron algunos bonos por parte de esta empresa a los araucanos que se acercaban a cancelar sus recibos. Hoy se está conmemorando el Día Mundial de los Servicios Públicos y en el arco hoy ha querido hacer una manifestación a todos los usuarios porque estamos dados para cada uno de nuestros más de 80.000 usuarios que tenemos y estamos hoy haciendo unos actos lúdicos en conmemoración a este día, también aprovechando el tema del uso racional de la energía y invitando a todos nuestros usuarios a que hagan pagos, a que si tienen alguna deuda se acojan de algún plan de financiación y pues también dando premios porque estamos dando hoy bonos redimibles para el siguiente mes de consumo a todos los usuarios que vengan y hagan su pago y ya hayan hecho el pago de su factura y lo hagan hoy aquí. Pero también vamos a dar premios especiales de bonos a los usuarios que ya empiecen y hayan hecho un primer pago en su app Mi Enelar que también estamos lanzando como empresa y acercándonos más a los usuarios desde sus hogares. La directora comercial de la empresa Energía Arauca, Saranzola, dijo que los usuarios pueden descargar la app de Enelar y pagar sus recibos. Bueno, es descargarla en cualquier celular, la app se llama Mi Enelar y una vez ingresar sus datos, su cédula, su código y automáticamente queda registrado y ya le empieza a salir todos los servicios de la empresa ahí, pueden consultar sus consumos, su factura, pueden poner un PQR, pueden hacer algún llamado cuando tienen algún problema en el servicio de la calidad, está toda Enelar en la app, todos los servicios de la empresa. La funcionaria manifestó que por el momento ya van más de 5.000 usuarios que han descargado la app en sus celulares. Ya hay más de 5.000 usuarios que ya han descargado la app y en este momento es invitarlos a todos para que tengan a Enelar más cerca dentro de sus hogares. Los sorteos de los bonos por parte de la empresa Energía Araucanelar se realizó en el Parque Simón Bolívar de la capital araucana.